¿Qué tal mis bros? Saben que ya estamos de regreso, parece que ya se está yendo la gripe al fin y les cuento que esto ha sido una locura desde la noche que llegué de la Laguna Negra Paccha subí unas fotos que hice en la noche y madrugada y a muchas personas les gustó, en serio, muchas gracias por compartir las fotos muchas gracias, en serio y también me escribieron algunas personas a decirme oye, si vieron los ovnis que pasaron ahí fue una locura absoluta o sea, estar en medio de esa laguna levantar el rostro y ver cómo las luces iban en una fila fue de otro mundo, no les voy a mentir antes de reaccionar y saber de qué se trataba sí se me vino a la cabeza la película de la guerra de los mundos la plena, pero qué genial una persona, cuando yo me levanté a las 3 de la madrugada yo me puse a hacer fotografías yo veía que estaban escalando escalando el volcán del altar estaban escalándolo de verdad yo veía unas luces no sabía de quién se trataba y hace rato una persona me escribe y me dice tú eras el que estabas ahí en el volcán del altar y yo digo sí y me dice yo era el que estaba escalando y wow me mostró una foto de lo que estaba de la arriba y qué increíble esto ha sido una locura yo espero editar terminar de editar el video el día de hoy y poder transmitir todo lo que sentimos en esa noche y mañana en ese lugar tan asombroso sé que tengo que volver voy a lanzar otro viaje con Johanna de vacila tu mochila así que estén pilas mejor, estén pilas espero que les guste mucho el video y que me ayuden compartiéndolo yo me siento muy contento de verdad y fue muy conmovedor cuando llegué pero ya les voy a contar más en el video jajaja